Paquita sigue aquí. No se va a ir sin su hijo. Os advertí que vendría de tenerla. Pues si te la llevas a ella me vas a tener que llevar a mí también. ¿Y a mí? Haz lo que tengas que hacer, Ignacio. No te quepa la menor duda. Es el expediente. Yo de vosotros lo quemaba cuanto antes. Tu nueva documentación, Paquita. Ignacio, gracias.